Me llamo Tania, tengo 24 años y vivo en Cancún. Ordenada, ¿pa' qué te miento? Soy gogo dancer y aunque soy súper amigable, fácil nunca. La sensualidad es mi segunda piel. Trabajé en circo, así que domar a los hombres es muy fácil para mí. Me encanta la fiesta. Vengo dispuesta a todo. Espero no ser la primera para llegar a echar la peda luego, luego. Ya quiero conocerlos a todos, ya quiero conocer el lugar y quiero que empiece la fiesta ya. Quiero un whisky. Ojalá que cuando llegue esté alguno de los chavos y que creo que me voy a llevar bien con ellos. Tengo novio, vivo con él y es mi novio desde hace cinco años. Obviamente estoy nerviosa porque pues soy la nueva, pero mi personalidad es muy chida y creo que le voy a caer bien a todos. ¿Ya hay gente? La verga con la casa está impresionante todo y pues fue así como busqué a alguien y quise ver dónde estaban, dónde estaba la fiesta, si ya habían llegado o era la primera. Y ya hay fiesta y todo. Ya que no llegue a nadie más. Tania está como para embarrarle mi aguacate en su telera. ¿Cómo te llamas? Tania. Tania. Nada más vi esa silueta y dije, puta madre, ¿qué voy a hacer? O sea, me tienen aquí, no sé con cuál. Oigan, esperen, es que yo quiero tomar algo. Ay, qué groseros. Nada más entrando nos quiso alcanzar en la peda, entonces dije, a huevo, güey, o sea, es de las mías, cabrón. Tania. Salud, Tania. La neta, Tania también trae un pinche body que te cagas, súper sexy. Que es algo así. Sí, por favor, ven. Te quiero preguntar. ¿De rodillas? ¿Cómo creen que se van a llevar con las otras niñas? Yo creo que con Karim es chingón. No, es que es una o nada. Mis nervios, bye, se fueron. Ya no soy la nueva, o sea, no soy la única nueva, somos varias y se puede armar chingón así. Ya hay otras dos viejas que son nuevas, entonces ya estoy como que más relajada, más a gusto, y digo, bueno, pues ya se hizo el team. ¿Esta morrala de aquí, esta Nicki? Me la cojo feliz. ¿Tú? No, estoy bonita, güey. Está guapa, güey. Ya te conozco a todos tus pinches de padre. Todo lo que a nosotros no nos guste en este caso, lo que no queramos, se lo damos a Potro. Entonces Potro seguro agarra a Nicky encantado. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.